Conocés muy bien, así que te dejo que hagas la presentación, porque ya está con nosotros conectada por MIT. ¿Quién? Bueno, Verónica Fabio. Verónica es la responsable del programa Respirar acá en Argentina, además es titular de cátedra, creo que de material vegetal en FADU, así que, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Vero. Gracias por acompañarnos en este primer programa de Y si todo sale bien. Y una de las cosas que son importantes para que todos nos salgan bien es ver cómo las sociedades, los países, las ciudades, las comunidades nos vinculamos o nos revinculamos con los espacios verdes. Sí, bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor y placer compartir con ustedes, primero, esta invitación y esta posibilidad de compartir un poco más mi trabajo. Y además felicitarlos porque me encanta la idea de este programa, amo ese nombre y si todo sale bien, me encanta, fantástico. Y más allá de todas estas cosas lindas que les digo, el trabajo que hacen ustedes también tiene que ver con el trabajo que hacemos nosotros cada día, de poner un granito de arena para mejorar. Con respecto al proyecto Brif Respirar, que contaba Jorge, también que está con nosotros casi desde el primer momento, intentamos a través de lo que es la vegetación, las plantas petro-remediadoras, mejorar la calidad del aire de las ciudades, ciudades cada vez más invivibles para la sobrepoblación o la población mundial que cada vez más acude a las ciudades, por empleo, por migraciones climáticas, por todos estos temas que conocemos. Y nosotros intentando desde la ciencia, es conocimiento formal y no formal, tratar de dar una respuesta a esta crisis, esta crisis ambiental que vivimos. Puntualmente trabajamos con los patios de escuelas, con la educación, tal como decía Claudio Moreno en la nota anterior, trabajamos pensando en los niños, en las infancias, aliados con el programa de UNICEF, de Ciudades Amigas de la Infancia. Así que, bueno, nada, córtenme porque yo pongo primera y no paro. No, no te cortamos, te invitamos para escucharte. No, y además, Verónica, hay un tema que ustedes enfocan, bueno, yo pude acompañarlos, y veo el impacto que tiene más allá del proyecto de investigación sobre la calidad del aire, cómo impacta esto en los niños, cómo se involucra la comunidad educativa, es decir, los docentes, los padres, los auxiliares, con lo cual el impacto va más allá del perímetro de la escuela. Ustedes saben que para nosotros fue toda una sorpresa. Justamente, el proyecto de investigación, que normalmente uno lo tiene asociado a lo que es la academia, a lo que es la ciencia, adentro de esa caja grande que es la universidad, esto está inserto en un programa que se llama Laboratorios Vivientes, y tiene que ver con sacar la academia a la calle. Y esto es lo que vos decís, Jorge, de mayor incidencia y mayor impacto que ha tenido. Al llevar el programa, el proyecto, a un espacio social real, donde los actores son realmente los protagonistas de la sociedad, todos nosotros, tuvo un doble efecto. El efecto de la investigación y el efecto que aprendimos y pudimos ver que la gente, cuando vos la invitás a colaborar, le contás de los beneficios, por ejemplo, de las plantas, del verde y la salud, se involucran desde, pero absolutamente como de modo personal y en primera persona. Con lo cual, hemos tenido dos ganancias. La primera, hacer la investigación, y la segunda, generar una comunidad. Porque justamente en el último tiempo, cuando nos pedían reportes para esta investigación a nivel internacional que estamos haciendo, les diría que uno de los mayores hallazgos que encontramos, y más allá nuestro, fue que el programa es comunidad. Que el programa lo que hizo fue convocar padres, maestros, estudiantes, como vos decías, docentes y no docentes, al punto que quizás uno de los eslabones más fuertes que podían tener, que es el compromiso gubernamental, fue quizás el que menos importancia tuvo. Y que si hubiera sido por eso el proyecto, quizás no hubiera podido seguir adelante. Sí lo tuvo por todo este gran apoyo. Con lo cual, para nosotros, esto dentro del grupo de noticias positivas que ustedes están trabajando, tiene que ver con esto. Cuando uno comparte estos conocimientos, que tampoco son grandes conocimientos, son como muy sencillos, porque el tema de que el verde es salud, y el verde, digamos, cuando uno pasa más tiempo en espacios verdes, menor frecuencia a los médicos tienen, mayor incidencia positiva en la salud. De hecho, el concepto de biofilia, que es algo que ya viene de From y de Wilson de hace años atrás, y que dicen que somos naturaleza, y que tenemos ese instinto nato de estar en la naturaleza para sentirnos bien. Bueno, nada, esto, compartir saberes supuestamente teóricos que aprendimos en la academia, pero que ya viene desde tiempos ancestrales, ponerlos en manos y con la posibilidad de que personas todos los días y los niños puedan tener acceso y sentir que ellos pueden cambiar ese entorno, levantando siquiera una baldosa de la vereda y dejando que crezcan las plantas. No hace falta grandes presupuestos, no hace falta grandes investigaciones, hace falta del compromiso, y eso la gente está dispuesta a tenerlo. Qué interesante lo que decís en las redes, ahora está muy de moda la palabra grounding en inglés, que es de suelo, ¿no? Esta práctica de nos sacamos los zapatos y caminamos con las patitas en el pedacito de pasto que encontremos. Yo lo hago mucho, inclusive en plazas públicas, y recibo algunas críticas al respecto. Me pasa que caminar descalza, no sé exactamente qué me pasa, pero como una descarga, ¿no? Y se usa mucho. Y también pienso lo que decís, y bueno, cuando uno circula por la ciudad, hay lugares en donde los vecinos se comprometen, esto que dijiste, la comunidad tan importante, en pequeñas huertas urbanas, en pequeños bancales que los van cuidando, ¿no? Y cosechando los árboles frutales. Se ve mucho en muchos países, y en la Ciudad de Buenos Aires también se ve, y en otras provincias. Y eso es súper lindo, y tiene que ver con esto que vos decís, que requiere un compromiso, ¿verdad? Verónica, lo dijiste, creo, en tu experiencia, este compromiso de encontrarnos. Mira, está comprobado científicamente la cantidad de beneficios que tenemos los seres humanos de estar en contacto con la naturaleza. De hecho, por ejemplo, en nuestra investigación, para que tengan una idea, trabajamos con niños porque se sabe que los niños expuestos a contaminación del aire, algo que es bastante común, pero que nosotros no sabemos en la Ciudad de Buenos Aires, hace que si el niño está expuesto a contaminación del aire en el proceso de la infancia, que es el tiempo que permanece en la escuela, el adulto, este niño y un adulto, tiene un 20% de disminución en su capacidad cognitiva. Imagínense que esto es tan importante como la nutrición. Con lo cual, entonces, son temas que no, sin llevarlos a un tema científico, es decir, mira, cuanto más contacto pasemos en la naturaleza, mejor va a ser la salud. Richard Lube habla de los últimos niños en el bosque, y plantea del síndrome de vitamina N, o sea, la falta de vitamina salud, la falta de vitamina naturaleza, hace que los niños estén más expuestos al síndrome de falta de atención. Les cuento, es para hablar horas y horas, pero realmente, volviendo a esto que vos decís, de las pies sobre el verde, los japoneses hablan de los baños de bosque, y vos vas al médico, tanto en Japón como en Estados Unidos, y hasta en España hoy, a partir de Pedro Calaza, que habla de nuestra estructura verde, se plantea, el médico te dice, te recomienda dos horas por semana de recorrer la naturaleza, baño de bosque o baño natural, porque efectivamente, no solamente por la calidad de aire que nosotros tenemos comprobados que incide, sino por las fitoncinas, que son, digamos, productos que los árboles y las plantas producen al aire, y que uno absorbe eso, y cambia el metabolismo. Nada, yo creo que la ciencia nos ayuda a comprobar y a corroborar ese deseo nato que tenemos de salir a la naturaleza. Cuando nos vamos de vacaciones, lo primero que hacemos es, ah, respirar aire, y tocar el agua, y caminar entre las plantas y perdernos. Claro, unos poquitos días al año, y la propuesta acá y lo que nos estás enseñando y compartiendo, y además es algo, me encanta, porque se puede hacer, porque hay lugares verdes por todos lados, es cuestión también de saber verlo. Así que te agradecemos muchísimo, no solo el trabajo que haces, sino que lo hayas compartido con nosotros. Un gustazo, bueno, a disposición, cuando quieran, seguiremos compartiendo esta energía positiva, y nada, y como decía nuestro amigo el Flaco Spinetta, lo mejor está por venir. Ay, vamos, pero el nombre así es como que, nos superan los entrevistados, mira, todo el optimismo que tiramos sobre la mesa, vuelve, vuelve, ¿viste? Es así. Es así. Ahora Pandini nos va a explicar desde el punto de vista terapéutico, qué quiere decir, pero a mí me encanta lo que se está dando. Muchas gracias, Verónica Fabio. Gracias a ustedes, mucha suerte. Gracias.